Y mire, el otro caso que se llevó la mañanera del día de ayer de la gobernadora Marina del Pilar, que fue en la capital del estado, tiene que ver con estos dos narcolaboratorios. Uno de ellos que lo anunciaron con bombo y platillo, y el otro que fue, pues buena pregunta de nuestro compañero Cristian Torres y de un servidor que le abundamos en el tema sobre este narcolaboratorio, este encontrado rumbo a la carretera, al aeropuerto en Mexicali. Pero bueno, el primero, el que es considerado el más grande localizado en los últimos años, y esto, pues bueno, prende las alarmas, porque, pues bueno, lo hemos dicho, lo hacen en zonas agrestes, se trata de droga sintética, se trata de cristal, hasta donde señala la propia Secretaría de Seguridad Pública y su área de inteligencia. Jorge, en la época de José Guadalupe Zunamillán, se hablaba de que Baja California no era una entidad donde se produjera la droga, era simplemente una zona de paso, una zona de resguardo. La producción se limitaba a Colima, se limitaba a Michoacán, se limitaba a Sinaloa, sin embargo, ahora se está produciendo, desde hace ya varios años, la administración de Kiko empezó a resear esta conducta con Jaime Bodía Valdés, y actualmente ya se puede considerar formalmente que somos productores de metanfetamina. Ha habido varios casos, en Ensenada se descubrió hace unos años, dos años, si mal no recuerdo, uno de grandes proporciones, y en Mexicali también, en la zona del Heriberto Jara, una que se encontraba a cielo abierto, cerca de la sierra, y que, dicho sea de paso, fue localizado prácticamente por situaciones meramente fortuitas, y pues bueno, fue esto lo que se terminó encontrando, siempre productos o productores de metanfetamina. Ahora, en ambos puntos, prácticamente de manera simultánea, sin embargo, destaca el de Longo, como tú lo comentas, por la dimensión que había y todos los precursores que había para producirlo. Sí, ahí, a ver si podemos, te mandé, Tony, un video sobre una entrevista que le hicimos al secretario de Seguridad Pública al respecto, pero las imágenes son contundentes, ¿no? Te muestran todos estos tambos, te muestran, y nos podríamos hacer acá una, este, pues una lista de todo lo que sea yo, pero yo sí creo que es ya innecesario, ocioso. ¿Cinco mangueras? Ándale, ¿no? Cinco mangueras, este, no, además, ¿qué me ponen? Tambos con la leyenda de llenos. Frágiles. Que inflamable es flamable. Este, tambos con la leyenda de, aquí está la droga. Así lo tienen que, este, describir en el informe policíaco, ¿no? Nos queda claro, pues, este, pero sí, miren, la importancia, y sobre todo porque se necesitaba que este nuevo general, este nuevo militar al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, diera un golpe sobre la mesa. Diera un hallazgo de este tipo, porque le da un, pues, relumbrón a las actividades que se está haciendo a partir del gobierno estatal, porque hay que recordar que, si bien la Fiscalía va muy pegada de la mano ahorita con la, con el gobierno del Estado, pues, es un ente autónomo, y son investigaciones en las cuales no tiene que involucrarse para nada el Poder Ejecutivo. Pero en la Secretaría de Seguridad Pública, sí, y era donde, en la pata de palo, y nos decían que, bueno, habían hecho muchos operativos, detenciones importantes, pero al final no se veía nada, o sea, nada tangible, al menos en la comunicación que se daba, y mucho menos en la percepción ciudadana hoy. Sí, sin duda, y de hecho, aún así, por ejemplo, el año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un decomiso, o una cantidad histórica de decomisos de droga en comparación con años anteriores. Pese a esto, la percepción seguía siendo negativa, tan es así que tuvo que cambiarse de Secretaría de Seguridad Ciudadana, actualmente hay otro, nuevamente militar, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ya se había detectado un narcotúnel ubicado acá en la zona de Cristóbal Colón, acá en Mexicali, obviamente siempre son ahí los túneles, y de hecho ya lo hemos dicho y lo hemos bromeado, parece ya un eje central, un distribuidor, voy a dar un paso a desnivel, porque abajo de la calle Colón, pues, está llena de agujeros, ¿no? Ya se detectó este túnel, se estaba trabajando todavía en la escena, incluso señalaba que todavía no tenían certeza de muchas cosas en torno a este, que se ubicaba en este inmueble, sin embargo, al parecer lo habían, digamos, llenado de agua a causa de que se habían detectado, o que ya había sido detectado dicho túnel, ¿no? Pero bueno, es un túnel, ahora son dos laboratorios de droga, son resultados impactantes, ¿no? Mediáticamente que representan algo en realidad, y bueno, estaremos al pendiente de ver en qué momento llegan ahora los objetivos o los generadores de violencia, ¿no? Que tanto, de los que tanto se habla. Porque también hay que decirlo, Villa, fueron por denuncia anónima, o sea, sí, la denuncia anónima fue crucial, estas llamadas al 089, para que dieran con estos dos narcolaboratorios, y después ya se vino un trabajo de inteligencia, ¿no? Pero realmente fueron denuncias anónimas. Antes de hablar del de Mexicali, Villa, ahora sí escuchamos al secretario Durán, el secretario de Seguridad Pública del Estado, cuando lo cohesionamos, pues si se trataba de el del narcolaboratorio, perdón, más grande de los últimos años. Esto fue lo que nos contestó. El día de ayer me aboqué a revisar los archivos aquí de la Secretaría, obviamente, como saben, pues tiene un año y medio la Secretaría, y precisamente viendo cuál fue el último que hemos encontrado en el Estado de California, me encontré con este laboratorio en Playa de Rosarito. Entonces, más para atrás, tendría que checarme con la Fiscalía y con los archivos de la antigua Secretaría de Seguridad Pública, para ver si hemos tenido un laboratorio de esas dimensiones, con esas características, aquí en el Estado de California. Hasta donde sé, creo que es el primero que hemos encontrado de esas dimensiones. ¿Exactamente dónde está? Esa está... ¿Qué características tiene alrededor que es posible? Esa es un área completamente rural, no hay ningún vestigio de construcción como tal, todo es hecho de forma artesanal, el campamento, incluso está... mimetizado con la vegetación, para no ser dictado vía aérea, entonces, más o menos son unos 200 metros cuadrados, donde están las varias secciones, se elabora el cristal en esa área. Compañeros... Comentó que son 18 kilómetros del punto 18, ¿es por dentro de la sierra o...? La línea recta, sí, más o menos, a la altura, hay un camino de 5 kilómetros de terracería, que es el que le permite el acceso de la carretera hacia el laboratorio. Gracias. Admin, ¿verdad? No hay certeza sobre si es el laboratorio más grande que se ha localizado. Yo recuerdo varios de grandes proporciones, yo insisto, por ejemplo, el de Heriberto Jara en Mexicali, hubo otro en Ensenada hace unos años que también era bastante, bastante importante, otro en Tecate, incluso hace 3 años, si mal no recuerdo, que también tenía unas proporciones importantes, también se... y de hecho estaba muy cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos, o sea, estaba prácticamente para que se terminara la producción e inmediatamente se trasladara a los Estados Unidos. Entonces, todo esto son resultados que se están obteniendo, no en todos los casos hay personas detenidas, dicho sea de paso, y esto siempre genera como que algo de ruido, pero, pues bueno, estaremos al pendiente a ver ya el de Mexicali, que se habla que son 8 kilos solamente. 8 kilos. Y una cantidad importante de precursores. El de Mexicali está todavía más sospechoso porque hasta un tráiler estaba, ¿no? Sí. Había un tráiler ahí, este, ahí echaron a andar el dron y fue como detectaron algunos este, precursores, como estos instrumentos que se utilizan para la producción, aunque dice el secretario que en el de Mexicali solamente era una de las cuatro etapas de la producción de cristal, ¿no? O sea, encima de todo el Tratado de Libre Comercio acá, el de Meca acá, el tema del cartel. Porque ya estaba bien a gusto en este como almacén, este, ya el tráiler para llevarse la droga, ¿no? Sí. Y que no hayan encontrado a gente, ya es demasiado sospechoso. Sí, sobre todo en esa hora, horario como muy ánimo. En horario laboral, ¿no? Sí. Para el narco. Sí. O para cualquier empresa, porque realmente había una, un trato camión de una empresa E. Castro creo que se llamaba, algo por el estilo. Obviamente no decimos que directamente los directivos o los dueños sean los implicados. Habrá que hacer una indagatoria, yo no podría aseverar tal cosa, pero sí estaba un tracto camión de esta empresa al interior de este inmueble, ¿no? Y por otro lado, el tema del, del, del Tecate, pues tampoco se encontraron, ¿no? No hay detenidos, se hace toda esta investigación y todo. Pero, por ejemplo, en el de Mexicali, con este hallazgo que se da de los ocho kilos, pues bueno, es suficiente para determinar qué se está haciendo ahí. Y en el de, de Tecate, son, eran los cuatro procesos, ¿no? Los cuatro procesos de la producción, empaquetado, distribución, todo se estaba haciendo en ese lugar que usted dirá, es ahí por el rancho de Santa Verónica, de Tecate. Pero, pues para llegar ahí, no es como que está en una realidad importante, pásale, éntrale, ¿no? Ni tampoco para salir. O sea, y además señala que eran doscientos kilos diarios los que se producían. Entonces, sí, de verdad, con toda esta información que se tiene, pues hay que cuestionar qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional, ¿eh? En esa zona. Sin duda, porque se supone que ellos son los encargados de indagar y de revisar en este punto. Y ya se les ha dicho mucho a las autoridades locales que particularmente esta zona de la rumorosa, en la zona del hongo también, hay muchas situaciones de delincuencia organizada. Mucho tema de huachicol, mucho tema de producción de enervantes, y mucho tema de tráfico de personas. Los tres, digamos, principales actos delictivos que generan mayores ganancias, se operan en esta zona de la rumorosa, y pues pareciera que nadie le entra más que cuando ocurra alguna cuestión, ¿no? Ya, es que, por ejemplo, el caso, recordarás, de estos senderistas que si bien es cierto no se encontraron casquillos percutidos, ni hubo un ataque directo hacia estos, este, pues, montañistas o senderistas, pues sí señalar que ellos observaron a estas personas armadas, ¿no? Que estaban vigilando una zona importante de traslado de drogas de Tecate y de huachicol. El asesinato de este joven mexicalense que acudió ahí a esta zona de Jaime Maussan, o esta calle. Los otros atentados que han subido, gente del Cóndor, o amenazas de gente también del Cóndor. O sea, son varias, pues, como para que diga la Guardia Nacional, que en Mexicali en el aeropuerto nada más se dedicaba a extorsionar, pues que no ha visto nada, ¿no? O sea, les pintaron la cara de payasos totalmente, y no sabemos qué vayan a hacer, porque todo se ha quedado ilimitado a llamadas y a denuncias anónimas, y ha sido el gobierno del estado quien ha entrado al quite. Y resulta preocupante porque se ha vuelto la política de políticas, ¿no? En materia de seguridad, de reforzamiento y la distribución de elementos de la Guardia Nacional. Aquí es donde radica el problema, porque la política de López Obrador fue dejar de apoyar a las policías locales, dejar que los gobiernos locales se encarguen de dotarlos de todo el equipamiento necesario y de su propia coordinación, y la Guardia Nacional venir a hacer lo que no se estaba haciendo, supuestamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? La Guardia Nacional, si no interviene directamente en las labores, que la Guardia Nacional ya está prácticamente dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, si no llevan a cabo ellos las intervenciones, es complicado que tengan la posibilidad las autoridades de poder intervenir y enfrentar a los integrantes.